Con presencia de Salvador Suárez, socio director de Territorio Creativo, se cumplió en esta capital una importante jornada de capacitación que busca involucrar a los nuevos profesionales en las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. El ciudadano español, sobre este paso que se da en el departamento de Nariño, manifestó. Pues primero entendiendo que las redes sociales no es un canal publicitario más. Es decir, yo, si una empresa tiene Facebook o Twitter, no es sólo para lanzar publicidad. Es para establecer vínculos. ¿Cómo establecen vínculos las empresas? Generando contenidos interesantes. Por ejemplo, una entidad financiera, un banco. ¿Para qué podría utilizar un banco Twitter o Facebook? Pues, por ejemplo, para dar consejos de cómo la gente puede ahorrar más o puede sacarle más partido a sus ahorros. No directamente para lanzar los beneficios de un nuevo interés, de una nueva cuenta. Es el matiz de estoy en medios sociales para ayudarte y para generarte contenido interesante. Por su parte, Andrés Úñiga, asesor departamental en Nariño para programas de conectividad y quien se encuentra a cargo de programas como computadores para educar, manifestó que este es un gran paso que se da para acercar a los nuevos profesionales a este tipo de conectividades con la última tecnología. ¿Qué han permitido hoy que tengamos nuevamente un espacio de conocimiento? Un espacio brindado por el doctor Salvador Suárez, quien hoy nos ha manifestado cuáles han sido los avances en España y en otros países de Latinoamérica frente al desarrollo de la industria TIC. A eso le apostamos, a eso le seguiremos apostando desde la gobernación de Nariño, a apoyar estas iniciativas y desde luego trabajar haciendo sinergia con la entidad pública, las empresas privadas y desde luego la academia para sacar adelante esta y otras iniciativas.